Noticiero El Vigilante En estos momentos se está desarrollando una noticia única. Nuestro reportero nos amplía la información. En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica del MP, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Consuelo Porra Sargueta, atiende la invitación girada por el Presidente de la República, Bernardo Adévalo, y asiste al Gabinete de Ministros. La Fiscal General se retiró de casa presidencial, indicando que la reunión no fue multisectorial, sino que el Consejo de Ministros con deliberaciones y ahí, según la ley, no puede participar. Que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia, ya que ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que evita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público. La Fiscal Porras se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de gabinetes de gobierno realizada en Casa Presidencial. Le manifesté al Presidente mi voluntad de participar en una próxima invitación en el marco legal para coordinar temas relacionados al quehacer del Ministerio Público, siempre que se respete la autonomía del Ministerio Público y las leyes del país.